¿Te gusta el teatro a usted? Me gusta, me gusta. ¿Hace mucho que no va al teatro? Hace mucho, es algo que no es habitual en mí, pero me gusta. ¿Le gusta? Sí, sí, sí. Me alegro. Usted no es casado, ¿no? No, no, no. Yo conozco un par de actores. Sí. Un par de una mujer. Están repitiendo una obra que yo la vi tiempo atrás. Excelente. Cambiaron de lugar, pero excelente. Estoy hablando de una artista de muchos años de trayectoria, muchos años. Salta tiene el privilegio de tenerlo aquí. ¿Quiere que le dé pista? A ver. Estuvo en polémica en el bar. Ajá. Hace dos semanas. Un tiempito antes, estuvo con la señora televisión. Con la señora. Con la rubia. La no negenaria. La Mirtita Legrán. Con Mirtita Legrán, sí. ¿No arranca pista? No arranca, no arranca. ¿Arranca o no arranca? No, no arranca. No arranca. No arranca. Galán, de años, trabajó con Andrés del Boca. Ajá. En una novela. Tiene un tema. Que tú tienes 22 años. Sí, sí. ¿Qué estoy hablando? ¿Cómo le va, señor Silvestre? Si yo sigo con mi colega que tiene 22 años. No, no es un artista. Si tiene 22 años es muy chiquito. Claro, no tengo ni los sueños del padre todavía. Claro. ¿Cómo te va, querido José Luis Rodríguez Silvestre? ¿Cómo andás, Héctor, tanto tiempo? Pero, pero bien, yo siempre siguiendo a usted. Felicitaciones por tus últimas apariciones en Polémica, en Mirta. La verdad que estás yendo y viniendo a Buenos Aires todo el tiempo. Sí, estoy, bueno, estoy promocionando, en principio, el disco de folclore que grabé, que eso anda muy bien, por suerte, el folclore romántico, con canciones maravillosas, ¿viste? Todas las épocas, eso anda muy bien, y bueno, con mi programa de televisión, que pues también ya lo conocés, que va por Canal 9 los sábados, Silvestre en la noche, por segunda temporada, o sea que muy feliz porque Javier Matu está muy contento con la audiencia que tiene el programa. Y bueno, y ahora, con todo, con el teatro, mucha gente me paró por la calle en los últimos meses preguntándome por Divorciadamente Juntos, cuándo la volví a reponer, porque no la habían visto, y habían escuchado buenos comentarios, y qué sé yo, y bueno, aquí estamos el próximo viernes 16, vamos a estar a las 21, 30 horas, haciendo Divorciadamente Juntos en la Casa de la Cultura, ahí en la calle Valcarce. Caseros, 400, 200. Perdón, en la calle Caseros, todavía se me mezclan las calles de Valcarce, sin salto. A vos te gusta la Valcarce, porque de noche le metemos unos whisky tranquilitos. Total, total. Pero bien, la verdad que yo la he visto la obra, le decía a quienes están escuchando, es fantástica, es una obra que te atrapa desde que entraste, te sentas en la butaca hasta el final. Sí, es muy divertida, es muy divertida porque se toma, yo como autor tomo el divorcio desde la parte humor, desde la parte graciosa, más allá de que bueno, siempre una pareja cuando se separa tiene momentos difíciles, ¿no? Pero también es bueno reírse de uno mismo, y con las mismas situaciones que uno de pronto, el que se va y se sienta para ver esta obra, se va a sentir identificado en el 80% de la situación. Sí, 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 es verdad, sí, yo me reía junto con mi señor y mi mujer, o sea, sabés que estamos casados los dos en Segundas Núcias, ambos, hace más de 14 años, pero la verdad que un montón de partes de la obra, que aparte es extremadamente rápida, tenés que estar muy atento, te plantea un montón de situaciones. ¿Le vas a hacer algún cambio, Silvestre, ahora? No, 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 queda como está, junto con Roxana Lugones, que es excelente, ella está estupenda en el personaje de Manuela, y no, 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 lo que sí estoy preparando... Aparte es mala ahí, ¿no? Es mala, mala. No, es una mujer como cualquier otra, y yo soy un marido como cualquier otro, la única diferencia es que el trabajo de ellos es que son actores, nada más, pero tienen los mismos problemas que conyugales, que cualquier pareja que trabaje de cualquier cosa. Además, resolver una obra de teatro con una cama y dos mesas de luz y un espejo, dicen muchos del autor y de los actores que llevan adelante la obra, ¿no? Y bueno, vos sabés, vos sos productor también, Pablo, hoy se hace muy, muy complicado llevar una obra que tenga más de cuatro, cinco, seis personajes para sacarla en gira, te cuesta un montón, entonces uno también escribe poniéndose en perspectiva con la actualidad, ¿no? Cualquier productor que quiera llevar esta obra se le va a hacer mucho más fácil que llevar un espectáculo grande, con muchos actores, con mucha escenografía. Esta obra yo le llamo la típica obra de valija, ¿no? La cargás en una valija arriba de un auto y salís de gira. Salís de gira en cualquier lugar. Te auspices una molería, armás la escenografía, arrancás. Pero el contenido, la verdad, es excelente. Yo te felicito. Igual yo me tomé una atribución. Primero, te quiero preguntar, ¿ya están las anticipadas a la venta? Ya están a la venta, sí. Y ya hay vendidas, hoy pasó por el teatro. Estoy re contento porque se está vendiendo muy bien. Así que aprovecho para decirle a toda tu audiencia que los que no la vieron o aquellos que tengan ganas de verla otra vez y divertirse un rato, que vayan a comprar entradas porque viene muy, muy bien la venta. Bien. Vos sabés que yo cometí una canallada de mi parte. Yo tafané dos entradas. Y las estoy sorteando. Pero por supuesto. Yo te las di. Sí, te las di, Pablo. ¿Cómo te pongo? Me las afanaste. No, te las di para que sortees entre el público que te sigue, por supuesto. Acá te mando un saludo la Presidenta de la Fundación, mi señora Mercedes Lobo. Dice que qué gran tipo Silvestre. Saludos para vos. Ah, mandame un beso. A ver, ¿no más? También, también, Macra en Aliasi, abrazo y todo el cariño para Silvestre. Bueno, muchísimas gracias. Y hagamos una cuestión, porque dice que junio cae... Viernes. Viernes. El viernes que viene. Exactamente. Este no, el próximo. Bien. Hoy es viernes. Que exacto. Bien. Hoy no. Hoy no vayan. Hoy no vayan. Hoy no vayan. Hoy no vayan a sacar entrada. No, siquiera le podía sacar entrada. Hoy sería el problema. Pero, a ver, hagamos una cosa. Por nosotros los viernes. Hoy fue un día especial, porque hemos festejado el Día del Periodista y arrancamos un cachito. Ah, felicitaciones, che. Gracias, gracias, querido amigo. Y felicitame, porque yo también estoy haciendo de periodista en mi programa. Pero obvio, más vale. Hago entrevistas. Pero, de las mejores, si yo lo veo a usted, cómo va a hacer la entrevista. Un capo. Usted tiene la mejor entrevista tipo Onda Buenos Aires. Y me vas a acordar Sofóbila en la entrevista suya. Opa, me estás comparando con un tipo muy grande. Uno que tiene esa vista, sí. Pero yo te hago una propuesta. Sí. El viernes que viene. Sí. Ya sé que van a estar las corridas, pero estamos cerquitas porque estamos a la vuelta de tu casa. Sí. Veniste tres menos cuarto al estudio de Radio 10. Dale. Veniste con Roxana Lugones. No, Roxana no la puedo despegar porque labura, che. Labura, bien. Ella da clases, viste, Roxana da clases en la Asociación Argentina de Actores. Sí. Y está con los tiempos a mil. Bien. Venite vos y de paso trate la guitarra porque vamos a hacer un combo. Vas a cantar algo porque todos los viernes nosotros tenemos música y metemos cantantes, artistas y toda la cuestión. Bueno, en un combo hacemos el combo perfecto. Hacemos las dos cosas. Trenme los cuartos, el mundo por uno. Bueno, dale. Dale, Silvestre. Poneme un mensajito. Sí, cae tranquilo en la pregunta. Porque yo cada vez que ando a mil, viste, por ahí, no quiero que se me pase ni quedar mal con vos. Ya te tenemos agendado, pero igual, de todas maneras anticipamos. Divorciadamente juntos, vuelve al teatro. Escrito y dirigida por Silvestre, Casa de la Cultura. Caseros 460, 21 a 30 horas, 16 de junio, ya están en ventras anticipadas, solamente en Casa de la Cultura. Pero qué grande, espectacular. Cómo pasas el chivo. Qué vaso, no me digas chivo. Ni siquiera lo que pasa tan rápido y tan bien. Impecable. Y después, Che, te comento que después, en vacaciones de invierno, se viene una obra mía que se llama Ángeles, Diablos y Duendes. Y bueno, arrancaremos. Muy, muy linda. La recomiendo, no solamente para chicos, la recomiendo para la familia. Porque, nada, está buenísima. Es una comedia musical, con mucho texto y con un mensaje maravilloso, ¿no? Es el bien, el mal y la duda. Ajá, qué interesante. ¿Eh? El bien, el bien, el mal y la duda. Digamos, una obra para acaso a la cabeza mientras que uno la ve. Exactamente. Tanto para chicos como para grandes, ¿eh? Dale, queda tranquilo. Y antes de despedirte, porque ya no tenemos más tiempo. Sí. Anda preparando tu currículo y demás, porque se me ocurre que algo va a pasar en la entrega número 10, la Federal de los Premios Martellana, con Silvestre y las obras del teatro. Silvestre, te agradecemos muchísimo. Gracias, Pablo. Un buen abrazo, un abrazo para todos ahí en la mesa, ¿eh? Dale, muchísimas gracias. Saludos. Muchísimas gracias. Dale, dale. Chao, chao. Hasta que llegamos, gracias, Silvestre.